Se habla mucho de Photoshop, pero ¿es realmente tan importante el Photoshop o hay muchas cosas que realmente no haría falta hacer en Photoshop? A medias. Para empezar, las fotografías, por ejemplo, deberían ser originales. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que quizás no sabe tanto de fotografía y con el Photoshop se ayuda un poco a mejorar las cosas. El Photoshop es muy bueno para retocar, para arreglar cositas, pero luego también es muy bueno para diseñar. Entonces, no solamente es que las cosas puedan mantenerse como se hicieron, pero también con el Photoshop lo que puedes hacer es empezar desde cero. Entonces, para eso está muy bien, para potenciar tu creatividad y con cuatro herramientas que tiene el programa, pues ir haciendo tus cositas. Y eso es lo que me gusta a mí del programa. En tu experiencia te voy a hacer una pregunta que igual te hace gracia, pero seguro que la entiendes. ¿Qué le dirías a ese típico cliente que cree que una fotografía se hace más chachi con un botón? No sé ni cómo contestarte, la verdad. ¿A qué te refieres con más chachi? Pues, por ejemplo, consideran que es muy fácil cambiar un fondo, que es absolutamente fácil que una fotografía oscura se convierta en una fotografía clara y de día. Pues que sí, que es verdad, se pueden retocar muchas cosas, pero que obviamente todo lo que puedas planificar antes es mil veces mejor que todo lo que puedas hacer después. Pues, es la famosa frase de mi sobrino lo haría mejor o esto lo arreglamos en pospo. Esto es cierto hasta cierto punto. Es verdad que muchas de las cosas se pueden arreglar, pero también es verdad que un planteamiento mejor realizado va a ser siempre mejor que el ponerte a arreglar, hacer parches, que llamo yo. Vamos a arreglar esto que está mal diseñado, vamos a arreglar esto otro. Entonces, sí, el programa sirve, ayuda mucho, pero hay que usarlo bien. Me ha hecho mucha gracia una cosa que has dicho, que yo también he oído muchas veces. Mi vecino del cuarto lo haría mejor. ¿Cualquiera puede aprender Photoshop o hay que tener una formación, algún tipo de don especial? Cualquiera puede aprender Photoshop porque es verdad que es una herramienta muy intuitiva, pero no todo el mundo sabe utilizarla bien. Estarás conmigo en que hay veces que ves unos montajes que dices, igual no tendrías que haberte dedicado a esto. Y pasa lo contrario, alguien que quizás no sabe usar la herramienta, como es tan creativo, pues se busca la manera para hacer unas cosas impresionantes. Entonces, todo el mundo puede aprender a utilizarla, pero no todo el mundo sabe luego sacarle el máximo partido. Como por ejemplo, de cara a un autónomo o a un pequeño negocio que se lanza a internet, el Photoshop sí que es una herramienta igual un poco imprescindible, ¿no? Totalmente. Y además te puede sacar de un apuro, de ahí el título, el saber cuatro cosas básicas, que es lo que hemos intentado con la charla. Saber cuatro cosas de resolución, de color, de tamaños, de esto, parece una tontería, pero el saber abrir un archivo, el saber modificar un archivo, es lo que hace que eso que estás utilizando, luego sea, que lo puedas utilizar de la manera correcta. Porque yo he visto muchísimas veces, pues archivos que pesan demasiado para la web, archivos que son demasiado pequeños para la web y esto con cuatro nociones básicas de la utilización del programa se solucionan y a partir de ahí ya es creatividad al 100%. Hay una historia del Photoshop, bueno, sobre todo de las aplicaciones estas que son un poco caras, que es el tema de la piratería. ¿En qué posición nos encontramos? Bueno, yo tengo la desgracia o la alegría de vivir con una persona que se dedica a ir contra la piratería, con lo cual me ha lavado un poquito el cerebro y estoy en contra de la piratería, pero también es verdad que esa piratería está ayudando a que se utilicen programas que de otro modo no serían tan conocidos, no estarían tan... no sería tan imprescindible utilizarlos. Entonces yo entiendo una persona que se pueda descargar un programa para aprender, también entiendo que una empresa lo tiene que pagar. O que en el momento en el que pasas de usarlo de manera personal a manera profesional, ahí ya tienes que apoyar un poco a las personas que realmente luego están desarrollando ese programa. Entonces estoy un poco en medio. Yo creo que Photoshop está un poco en medio también de eso y por eso lanzo ahora lo del Creative Cloud. ¿Qué te parece? A mí me parece muy bien, la verdad. Lo que hacen es intentar conseguir a un cliente que de otra manera estaría perdidísimo, dar una opción más barata, sigue siendo dinero, pero yo creo que es mucho más asequible que lo que veíamos antes. Antes te comprabas una versión, te dejabas un dineral y a los dos años tenías que comprar de otra y decías, no me quedo con la anterior porque es que la otra me sale muy cara. ¿Qué se consigue con esto? Por una mensualidad lo que haces es te vas actualizando todos los días. Y es la propia compañía la que te está dando las herramientas, con lo cual tú estás siempre a la última. O sea que yo creo que está muy bien.